qué onda amigos en esta ocasión experta motos les trae este carro o motocarro bayash es un tuc tuc conocido en muchos lugares y pues resulta que no tenemos corriente en nuestro switch aquí le damos bueno ahorita porque ya lo desconecte pero no nos da el paso de corriente no abre el switch no hay nada lo primero lo primero revisar aquí este estuvo parado algún tiempecito y que nos encontramos pues que estaba bien sulfatado lo pusimos dimos un marchazo y otra vez nos quedamos sin corriente entonces tenemos que revisar nuestra batería en este caso ya estaba descargada pero también de aquí salen otros cables que cables bueno aquí hay dos porta fusibles y miren nada más el estado en que se encuentran estos porta fusibles aquí ya sucedió un sobrecalentamiento vamos a cambiarlo y con eso haremos que llegue corriente hasta la parte de enfrente saludos hasta la próxima de enfrente saludos hasta la próxima Gracias por ver el video